Hola, mi nombre es Claudia, soy militante de la agrupación Tres Banderas de San Martín, provincia de Buenos Aires. Quería hacerles llegar mi saludo cariñoso, solidario a los compatriotas venezolanos, hermanas y hermanos venezolanos. Decirles que no tengo ninguna duda que es tiempo de solidaridad y no de imperialismos. Repudiar las amenazas del gobierno norteamericano que históricamente ha querido vulnerar las dignidades de los pueblos libres de América, como Cuba, como Venezuela. Decirles que el imperialismo no tiene lugar en nuestras tierras, que no vamos a permitir el avance sobre nuestros derechos, que acá hay un pueblo organizado que va a ponerles un límite, que les dice basta, basta de entromisión, basta de amenazas, basta de bloqueos, basta de lastimar la dignidad de nuestros pueblos y que estamos convencidos, convencidas, que todos juntos, todas juntas, más temprano que tarde, venceremos. Viva Venezuela, vivan los pueblos libres de América.